Hola, soy Mariluz Aguilar Galindo. Quisiera que el próximo día 28 de febrero, día de Andalucía, acudieras a la calle Alcazabilla a participar en el que será segundo día solidario el PINTI. Cuando hace ahora un año, estas famosas bodegas que no en vano se levantan en pleno corazón de Málaga, decidieron poner en marcha esta iniciativa, hubo quien nos tomó por locos. Quizá llevaban algo de razón. La realidad es que hay muchas personas que viven, dan su vida por ayudar a los demás y el PINTI decidió sumarse a esa iniciativa con la organización de este acto en el que absolutamente todo lo que se recaude, incluida la facturación del día, estará destinada a 16 ONGs malagueñas. Habrá de todo en el transcurso del día. Sorteos, concursos, actuaciones, cenas amenizadas con maravilloso Flamengo. Todo, todo, todo con el único objetivo de recaudar fondos para aquellos que más lo necesitan. 80.000 euros se recaudaron el pasado año, cantidad que en esta ocasión esperamos superar gracias a tu colaboración. No nos falles, te esperamos.